Estamos nuevamente en Conversando en Fosfa y pues nuevamente Aníbal, bienvenido. Muchas gracias. Vamos a tener el día de hoy una buena conversación. Saludando al público. A través de un tema apasionante porque forma parte de nuestra historia y aunque no somos historiadores, somos apasionados de la historia. Se habla mucho, se habla mucho Aníbal en relación al festejo del 20 de noviembre, de que da inicio el 20 de noviembre del 1910, pero en realidad yo soy un convencido de que comienza precisamente con la oposición muy, muy marcada de los hermanos Flores Magón. Sí, Pedro. De los hermanos Flores Magón en relación a la dictadura porfirista. Y fíjate, Aníbal, un dato curioso. Uno conforme va leyendo va descubriendo cosas y se dice que, por ejemplo, el grito de, el grito o un grito icónico de la revolución era Tierra y Libertad. Por el lado sur. Ok. ¿Y sabías, Aníbal, que esa frase o esa idea fue acuñada por los hermanos Flores Magón? No, no sabía. Pero bueno, ya se enriquece. Fue acuñada por los hermanos Flores Magón precisamente en oposición a la dictadura porfirista y lo toma Emiliano Zapata como su estandarte, que Emiliano Zapata no era pobre. No. Se dedicaba a la crianza de caballos y comerciaba con caballos. Se une, pero cuando se une a la gesta revolucionaria, toma como estandarte el ícono de Tierra y Libertad en defensa precisamente de todos los desposeídos de sus tierras, aquellos que realmente trabajaban con el arado y las manos, en aquel entonces el azadón, toda su tierra. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Pedro, ahorita aquí fuera de cámaras y antes de empezar comentaba que nosotros, pues obviamente venimos de, nos metían mucha, mucha historia. Pero cuando te gusta la historia, ya uno va, ¿cómo se llama?, leyendo, se sale de la historia oficial, agarra la literatura y pareciera que es la otra historia de México. Pero a mí me gusta mucho leer los anecdotarios, anecdotarios o, sí, anecdotarios de participantes de los héroes desconocidos. ¿Qué sé de eso? De los hermanos Flores Magón, tenían una imprenta, eran periodistas, asalto de mata, ¿por qué? Porque pues obviamente imprimían sus folletos, vivieron en Estados Unidos. Llegaron a ser exiliados. Exiliados, pero la gente los seguía porque hablaba así. Ahora, de Emiliano Zapata, era de clase media, se menciona, e increíble, era el caballerango del que fue yerno de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz tenía una hija, estaba casada con ese yerno y ese yerno estuvo involucrado en el tren México-Veracruz y de ahí nació el número 41, porque Porfirio Díaz borró su nombre, eran 42. Es larga historia, pero sí fue este, ¿cómo se llama? Este Emiliano Zapata, su caballerango, que todavía una parte de la historia se hace revolucionario, entra en la Ciudad de México, sí, lo hace preso y lo hace su sirviente. Yo le agregaría más al eslogan de Tierra y Libertad, porque pues obviamente tú le modificas, era, además, la tierra es de quien la trabaja, ese era el justificante de, ¿cómo se llama? De Emiliano Zapata. Exacto, para poder, obvio, estaban los terratenientes, habían propietarios, pero tenían inmensidad. Bueno, dentro de la revolución está el eslogan, ¿de dónde es Terrazas el gobernador de Chihuahua? ¿De dónde es Terrazas? No, Chihuahua es de Terrazas, que también ahí hay algo, ¿cómo se llama? Hay que leer la historia, es muy emocionante. Y fíjate, Aníbal, que dentro de ese anecdotario nos encontramos con datos muy interesantes de que la Revolución Mexicana es la única que pronuncia públicamente la hora exacta. Ah, la anunciaron. Y el día exacto. La anunciaron, no fue, ¿no? De levantamiento de armas. Sí, sí, Madero dijo, tal día, tal hora. 20 de noviembre de 1910, 6 p.m. Oye, Pedro, y se pudo haber pospuesto, se pudo, obviamente puedes posponer las fechas, pero acuérdate que antes del 20 de noviembre mataron a los hermanos Aquiles Cerdán. A los hermanos Aquiles Cerdán. Eso fue lo que decidió, ¿sabes qué? Sí, se va. Sí, sí, sí. Carmen Cerdán. Pues nos quedamos con el asunto de los hermanos Aquiles Cerdán, ¿no? Y bastante gente pudiente. Fíjense, es que había un descontento. Obviamente se habla de la época porfiriana, del progreso, pero yo me pregunto y me hago a mí, oye, pues si estaban tan bien, pues ¿por qué se levantaron en armas? No, no, o sea, definitivamente... Había un desequilibrio social. Definitivamente hay un dato también, Aníbal, de que Porfirio Díaz es uno de los héroes de la intervención francesa. Ah, sí, el joven, el joven Porfirio Díaz. Estuvo en la batalla, ¿cómo se llama? En la batalla del 5 de mayo, pero el jefe, jefe de jefes era Ignacio Zaragoza. Don Ignacio. A él le tocaron, le tocó, digamos, este, fíjate que casi no entró en acción, fíjate, casi no... Eso, eso comentan, sí, 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 está documentado. Está documentado, pero sí le tocó que le dieran la orden en plena retirada a los franceses, síguelos, y ya los iba a rematar, y le dijeron la orden hasta ahí, esa es otra historia. Sí, 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 sí. Vamos, digamos, es que la historia es riquísima. No, es que hay muchos, hay muchos datos. La otra Aníbal es la revolución que nos platicaron y que nos documentaron menciona que fue derivada de un grupo unido. Es mentira. Es resultado de un resto de frentes. Se aglutinaron. Madero aglutinó todas las inconformidades. Es por decir ahorita, Pedro, mira, miren jóvenes, bueno, para todos, sí, a la vista de ahorita, de estos tiempos actuales, todos estamos comunicados y todo, en vivo, en vivo se transmite la historia. Y antes, no, las noticias de la revolución a los pueblos llegaban, vamos a ver, les voy a poner un ejemplo, sí, tal pueblito aislado comerciaba con México, llegaba el burrito, porque el único acceso había, no había carteras, el burrito, sí, y la gente se abalanzaba a las envolturas porque venían envuelto en periódico y ahí leían y ahí se enteraban, meses después. La otra aníbal que también es muy interesante y que se deriva de la documentación no oficial es que realmente la época más violenta de la revolución no fue contra Díaz y contra Huerta. No, pero la revolución fue, digamos, casi, casi terminó como el 23, 24, está la revolución. Pero, pero, pero. Después viene una revolución constitucionalista. De rebeldes contra rebeldes, contrarios contra, de los mismos, de la misma revolución. Más elegante, más elegante, entre caudillos. Bueno. Era el caudillismo. Pero revolucionarios contra revolucionarios, ¿no? Y mira, mira, este, ahí te voy a decir, bueno, si, todos son héroes y, pero entre ellos se dieron. Mira, por ejemplo, llegó al poder Madero. Llegó al poder Madero, ¿verdad? Vamos a ver, este, ¿cómo se llama? Porfirio Díaz renunció. ¿Quién lo hizo renunciar? También. Carmelita, su esposa. Ya firma. Ya firma. Y se lo llevó a Francia. Bueno, esa es otra historia, sí. Entonces, después, después de, después de eso, Pedro, ya renunció, todo en paz. ¿Y qué llega? Llega Madero, ¿verdad? Ay, no sé si estemos viviendo la misma época, ¿verdad? Que nomás cambió la cabeza, pero la estructura sigue la misma. Llegó la estructura, por fin está. Llega Madero, este, Aníbal. Y llega la época de los antiguos y las traiciones. Ah, sí. Por eso tienes mucha razón, que a lo mejor estamos repitiendo en algunos partidos la misma historia. Por eso nos dicen, lean la historia. Pueblo que no lee su historia, está segurísimo que va a cometer los mismos errores. No lo hablo de ahorita, voy a hablar de atrás, mira. Pedro, ganó Madero. Sí. Ok. ¿Y quién lo manda? El embajador de... Carranza. Pero, pero con... Espérame, espérame. Ahí te va, ahí te va, ahí te va. Sí. Esa sí no me la sé. Sí. Yo pensé que el embajador estuvo en complot. Él organizó el complot. Pero lo que yo te quiero decir, Pedro, es de que el error de Madero fue que no le cumplió Zapata. Más aún, lo combatió. Lo combatió. ¿Con quién? Con Carranza. Carranza estaba en el... Carranza estaba en el gobierno. La tifundista también. ¿Y Carranza manda a Zapata? Sí. Sí, con el general... No, con el... Bueno, manda a Zapata. ¿A Carranza quién... A Carranza quién lo manda? ¿Quién lo manda? Álvaro Obregón. Obregón y Calles. Bueno, pero pues el que no apareció fue Calles. No, no. ¿Quién, quién, quién manda? Cierto, con Calles se institucionaliza la revolución como partido. Y fíjate cómo está el rollo, ok. Carranza... Con la boca abierta. Carranza a Zapata. Obregón y Calles a Carranza y a Villa. No, se... Entre ellos. No, entonces... Toda, toda... Y a Villa le echaron la culpa a Calles. ¿Y quién expulsa Calles? Este... Ya más adelante. Lázaro Cárdenas del Río. Cárdenas del Río. Sí. Entonces... ¿Cómo todo? ¿Cómo? ¿Y dónde termina la revolución mexicana? Con Miguel de la Madreta. Pues no ha terminado, ¿no? O sea... No, fíjate, mira. Ahí te va. Fíjate. Acabo de ver una entrevista de un viejito. Jóvenes fue ahorita, ahorita, ahorita. ¿Por qué apoya al... Sin meterme el... ¿Por qué apoya a este gobierno? Porque este gobierno está cumpliendo con lo que prometió la revolución mexicana. Lo está viendo. ¿Te acuerdas que había un eslogan entre nosotros de que no me ha llegado... ¿Cómo se llama? Hasta que te hizo justicia la revolución. Justicia. Y no te hizo justicia la revolución. No nos llegaba. Y ahorita parece que ya... El otro punto, Aníbal, que es bien interesante es el papel de las mujeres y de los niños. Las famosas... Las famosas soldaderas. A eso iba. Te me la ganas. O sea, las famosas soldaderas que servían tanto de espías como de traficantes de... ¿Cómo se traficaban la verdad? El otro papel importante de las mujeres era el bienestar de la tropa. Lo que era la comida, la atención de los heridos. Se menciona que, por ejemplo, los niños de cinco años a los siete años no ayudaban en los quehaceres a las mujeres. De siete años de siete años a los diez años ya acompañaban a un general o ya acompañaban a un revolucionario. Pero que de los diez años en adelante ya formaban parte de la tropa. Ya, 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 ya eran los necesitos. Los generales eran de veinte años, veintiún años. Sí, entonces, ¿cómo todo se recrea en la actualidad en el sentido de... En aquel entonces la mujer estaba empoderada? Ay, Pedro, fíjate que yo... Este... Me pongo en el concepto de la época. Eso no fue organizado. Se fue dando. Soldadera. Natural. Pero, Pedro... Natural. Pero, una, el soldado o era de leva o si era pobre y se metió. Sí, de leva es ahorita la famosa palabra lo levantaron. O sea, un soldado de levita. En el nombre, sí. Un soldado de levita. Hay una creación que dice, soy soldado de levita, de esos de caballería, de esos de caballería. Soy soldado de levita. Lo levantaron, veinti, te vas a pelear con nosotros. Por eso era... Estaba el regular y el de levita. Pero, pero... La esposa se iba con él. ¿Quién la cuidaba a la señora? Y después todavía... Vamos a suponer, sí. Ese lo he leído. Esas son las anécdotas que leo. Fíjate, ahí te va. Sí. Si se le... A su marido. Se conseguía otro. Sí, adoptaba. Porque eran salvajes todos. No había reglas. Además, el único que puso reglas era Pancho Villa. A ver, el que... El que robe... Pancho Villa. Lo demás permitían a todo eso. Y ahorita que mencionas a Pancho Villa... Hay muchas salidas. Ahorita que mencionas... Que mencionas a Pancho Villa... Es bien... Es bien interesante, ¿no? Como... Amenaza de muerte a su... A su propio batallón. No, no. Y les dice... Quien se emborrache... Ah, sí. No los dejaba tomar. No era duro, Pancho Villa. Quien se emborrache... Perdón. Va al paredón. Y el otro dato bien, bien interesante... De Villa es cuando es gobernador de Chihuahua. ¿Cuántas fueron? ¿50 o 30 escuelas en un mes? Obligatorio que todos los niños fueran a la escuela. Puso las escuelas... Con todo... Con todo lo que necesitaban de avistallamiento. Hizo hospitales para la población. Y a veces ese... Y a veces esa imagen humana... Es la que menos conocemos. Sí, pero mira, es que todo... Pues todos somos clave y oscuro, blanco y negro. ¿Verdad? Mira... Pero un salvaje... Asesino... Todos... Todos... Pues todos los que participaron en el asesino. ¿Verdad? Ni modo de decir... El único... Que se atrevió... ¿A qué animal? A invadir por 10 horas. A cruzar... La... O sea, la frontera de Estados Unidos. El Columbo. Y un ejército... Persiguiéndolo... Y nunca pudo atraparlo. ¡Un ejército! ¿Y sabes cuál fue el motivo? ¿Cuál? Que compró... Balas a Estados Unidos... Y le mandaron balas de salva. Sí, sí, sí. Le tomaron el pelo. Le robaron el oro. Pues a desquite, a desquite. Pero hay muchas anécdotas de Villa. Y te quiero contar unas chuscas y otras muy serias. Fíjate. Una... Cuando... Bueno... Cuando estuve trabajando para la cadena de los periódicos del Sol. Me tocó estar tanto en Parral y en Chihuahua. La esposa oficial... De Pancho Villa... Estaba en Chihuahua. Veintisiete... Veintisiete... Veintisiete matrimonios. No, no, no. Los dos oficiales. Veintiséis hijos reconocidos. Espérate, espérate. No, sí, sí. Bueno, no, espérate. No, 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 espérate. A ver, a ver, a ver. Antes van a salir de los pacientes. A ver, a ver. La oficial... La oficial estaba en Chihuahua. Y la segunda oficial... Estaba en Parral. Se respetaban las doce. Se respetaban. Bueno. Adébota, lugar que llevaba, que llegaba Villa, poblado que llevaba Villa, hacía baile y con todas bailaba. Hay de aquel que no le dijera, no, vieja, tú no bailes con él. Y destruía cantinas y bares. Todo lo que causara... Daño, precisamente, al pueblo. Al pueblo. Al pobreza. Fíjate, pero ahora, de las feas, fíjate, este se cuenta, estaba John Reed. John Reed, un periodista norteamericano que estuvo él, sí, este... Fíjate que cuenta en uno de sus libros que estaba platicando con Villa en una calle, parado, sí. Y que llegó un ancianito. No, 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 no. El ícono porfirista se convierte en el ícono del transporte revolucionario. No, no, es que era el plus, el... Ahorita, ¿qué es lo de moda del pasaje? ¿Viajar al espacio? ¿Antes era el ferrocarril? A ver, va... Era lo máximo. Va, va, va el otro, va otro asunto, Alívar. A ver. Hay mucho por qué hablar. El punto del sufragio efectivo no reelección. Ok. Se le atribuye a Madero. Sí. Oficialmente. No, pero es de Porfirio Díaz. ¿Es de Porfirio Díaz? Sí, claro. ¿En contra de quién? El mismo. No, del gobierno de Juárez. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Para que no hubiera reelección de Juárez. Sí, sí, cierto. No, porque fíjense, aquí hay otro asunto en la historia, sí. En la guerra de la intervención francesa, el de la victoria política fue el oaxaqueño Benito Juárez. Pero el de la victoria militar fue el oaxaqueño Porfirio Díaz, el joven Porfirio Díaz, sí. Sí, en aquel entonces. Estuvieron también peleándose. Pero en las épocas de Porfirio Díaz, cuando era así, el voto del jefe es mayoría. No se respetaba. No, pues es que, pues de ahí... En democracia, el voto de jefe es mayoría. ¿De ahí la palabra del maiceo? Sí, sí, sí. ¿No? Ese es de Porfirio Díaz. Este pollito... No podía pronunciar maíz. Era maíz. No se lo pudo quitar Carmelita. Ese pollito quiere maíz. Así es. O sea, aluciendo a aquel que se quejaba. Dale maíz. Dale maíz. Ahora, la otra revolucionaria de Álvaro Obregón. No hay general que aguante 50 mil pesos. Los cañonazos. Los cañonazos de 50 mil pesos. Vamos a ir un resto de historia. Mira, ahí te va otra. Va, va, va otra. No, me interrumpas. Va otra, va otro, otra. Otro dato bien interesante que muy poca gente yo creo que conoce. México tiene un récord Guinness en la época de la Revolución. ¿Cuál es? Te lo voy a leer para que no haya ningún error porque tiene un nombre este tipo que vas a ver. Bien. El cargo presidencial. Ahí te va el nombrecito. De Pedro José Domingo de la Calzada. Hay los nombrecitos de antes. Manuel María Lascurán Paredes. Duró, siendo presidente de la República, 45 minutos. Sí, minutos, sí, sí, sí. Declinando por Huerta. Sí, ya he leído de eso. Sí, sí, sí. Lo oficial. Y fíjate. Es en 1913. Sí, no había que dejar, ¿cómo se llama? Huecos jurídicos. No. Y además, pues. ¿Usted la ley? Pues. Las reglas de ese entonces. Y además, pues. Ahí hubo. Manita de puerco. Manita de puerco. Es que así se acostumbraba antes. ¿No? Entonces. ¿Cómo? La revolución da para muchas cosas. Y todavía se sigue estudiando y analizando. No. Está el centro. El Casasola. El Centro de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. No, pero. El Centro de Estudios Mexicana. Pero tan solo. Fotógrafo Casasola. Pero el archivo Casasola. Que es. Que también la fotografía era. Wow. En un plus plus. Iniciaba. Y ese lugar es para tomar fotos. Y este Agustín Víctor Casasola. Sí. Empieza a documentar toda. A través de la fotografía. Toda. O varios. Valias. Episodios de la. De la revolución. Quien va a la Ciudad de México. De paseo. Y no visita sus museos. Y sus. Y sus archivos. Hay mucho. Este. Pues realmente. Pues a lo mejor. Bueno. Si lees historia te fascinas. Pero. Si no conoces la historia. Pues vas a ver piedras. Libros. Fotos. Imágenes. Pues es como quien va. A snack. Que está aquí. A ver piedras. Pues voy a ver piedras. A ver piedras. No. Hay que leer primero. Para que vean. Si. Pues si verá. Hay que leer. Si no. Si no la voy a ver piedras. Sabías. Ya déjame hablar hombre. Sabías. Sabías. Sabías como le apodaban. Por ser chaparrito. A quien. A Francisco Ibadero. No. El pingüica. El pingüica. El pingüica. No. Ese si no lo sabías. Fíjate. Así le. No te lo creo. Lo voy a investigar. Así le. Así le. Así le. Así le. Así le mencionaba. Así le apodaban. Los periódicos oficiales. Ah si. No creo que sus. No. Se los echaba así. Los. Oye pingüica. Vamos a devolver. Los oficialistas. A Francisco. A Francisco. A Francisco Ibadero. Y también le decían. El loco. Que se comunica con los muertos. Ah. Es que. Madero era espiritista. Era una. Venía. Estaba de moda. Estaba de moda. Ya en Francia. Y todo eso. Y él llegó espiritista. Sí. Hay libros muy serios. Eh. Al respecto. Que él hablaba y le decían. O sea. Hay una literatura muy cierta. Muy científica. Y verdadera. También. Para quien quiera creer en todo. ¿Verdad? Ahí te va. Viene. Otra. Pero no me has preguntado. ¿Por qué? La canción de la Adelita. A ver. Dedicada. A Adela Velarde Pérez. Dale. Por parte de un sargento revolucionario. Ahí va. Ahí va. Antonio Gil. Del Río. Mira. ¿De qué ejército era? Ya te. Ya te aprendí. No. No. Era de los de Villa. No. Era de los de Villa. Sí. ¿Cómo no? No. Porque esto viene. Comenten. Comenten. Por favor. A ver. Quién tiene razón. Porque esto viene incluso de. En Durango. Bueno. Cuando termines. Te voy a decir. ¿Cómo me la sé? Bueno. Bueno. El punto. El punto es. El punto es de que. Esa canción. Esa canción. Esa canción. Icónica. Icónica de la. De la revolución. Tiene. Tiene su historia. Y se la llevaba. De serenata. Precisamente. Este. Antonio Gil del Río. Yo soy. A Adela Velardo Pérez. Muy bonita canción. Este. A esta. A esta mujer. Precisamente. Ahí en. En este. En el estado de Durango. Ahí en. ¿Cómo se llama? Un nombre muy. Muy famoso. Ahí de. De Durango. De Durango. De Durango. No. Este. No. Gómez Palacio. Gómez Palacio. Durango. Torreón. Ahí en Gómez Palacio. Ahí. Son los que conozco. Donde se dio. Donde he estado. Donde se dio todo ese. Todo ese suceso con la canción icónica de la delita revolucionaria. A ver. Adelante. Diversión. Adelante. 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 Empezar ya quiere decir que me preguntarase. ¿Por qué traes el paliacate así y no así? Dos cosas. Fíjense. El saludo militar revolucionario no es así. Es así. Es así. El sombrero. Los granotes. Es así. Ese es el saludo mexicano. Es otra cosa. Eso es una. Así. En el desierto. En el norte. Traen el palacate. Porque era puro polvo. Entonces. Todos. Nomás se lo dejaban. Y se lo ponían. Quería decir eso. Ahora. Otra. De las canciones. Pedro. ¿Qué es lo que sé yo? Sí. Tú sabes muy bien por qué fue famoso la revolución mexicana. Para empezar. La primera revolución del siglo XX. Y la primera constitución social. La primera. Y en ese entonces. Para hacerse de recursos Villa. Sí. Universal Studios. Le firmaba todo. Le firmaba todo. Bien. Se hizo famosa. Famoso Villa. Era el rambo de entonces. Sí. La gente iba a los teatros. A ver a Villa. Por eso sí es famoso. Y. La primera canción revolucionaria. Fue la cucaracha. Por eso. Todo mundo se la conoce. Que identificaba a los villistas. Y ahí empezó. Que cada ejército. Tenía la suya. Yo sé que la de Lita. Es del ejército de Álvaro Obregón. Estaba también. La Valentina. No recuerdo. Ah. La rielera. Yo soy rielera. Y tengo a mi Juan. Él es mi vida. Y yo su querer. Cuando me dicen. Que ya se va el tren. Adiós mi rielera. Ya se va tu Juan. ¿Cuál te vas? Me voy contigo. Y se subieron al tren. Y se subieron al tren. Oye pero. Oye pero. Era tanta la gente. Les va. Ustedes ven. Ustedes creen. Que iban a gusto en el tren. Allá arriba. No. Todo mundo quería ir. Este. ¿Cómo se llama? Ir cómodo. A sentado. Lo que sea. Sí. Villa solucionó el problema. General. No se quieren subir. Bueno. El que esté abajo. Ah. Sí. Todo mundo se trepó. Todo mundo se trepó. Esa es la verdad. A ver. El que esté abajo. Esa es una. Está otra canción. De Valentina. Valentina. Yo te quisiera decir. Que una pasión me domina. Y es la que me hizo venir. Habla de qué Pedro. De un baile. De candiles. Sí. Un revolucionario. Que le va a comprar. Su vestidito azul. Ahora. Pedro. Este. ¿Cómo se llama? Había ejercicio. Hubo un ejército de mujeres revolucionarias. Juana Gallo. Juana Gallo existió. Hay quien se disfrazó de hombre. Para que poder. A ver cómo se llama. Este. No me recuerdo el nombre. Fíjate. Este. Para poder participar en la revolución. No se bañaba. O sea. Era hombre. Y terminó siendo licenciada como este. Como mujer. Sí. Como mujer. Pero. Dentro del ejército federal. A ver. ¿Qué más? Fierro. El general. Ángeles. El general Ángeles. Villa estaba. Entre. El infierno. Y. Los ángeles. Sí. Fierro era. Sanguinario. Él le valía. Sí. Ángeles. De carrera militar. Era más consecuente. Con sus. Este. Prisionero. Y. Y. ¿Sabes cómo murió Fierro? Bueno. Trataba muy mal a la tropa. Era muy. Sanguinario. Muy malo. Pero pues era el brazo. De uno de los brazos de Villa. Resulta que. Iban huyendo. Y. En sus alforgas. Pues no había banco. No había internet. No había tarjetas. Toda era moneda. Así. Entonces. Cargada de oro. Entonces. Para cortar un camino. Había que atravesar una laguna. Y le dijeron. No por acá. No. Por acá. Él dijo. Yo sí voy. Se le atoró. Se le atascó el callo ahí en el lodo. Sí. Se estaba hundiendo. Y todo eso. Y tirme cuerda. Tirme cuerda. ¿Y qué crees? ¿Qué hicieron? Le tiraban cuerda. Así. Pero con ganas de que no largue. Pues ellos cumplían. Tiraba. Pero no a dónde. Lo dejaron no darse. Así se deshicieron. De él. Hay muchas anécdotas. Esta está. Esta está divertida. Esta está divertida. Llegaron los villistas. Fíjate. Pues ya toman la ciudad. Y todo eso. Y pues. Uno va con el peluquero. Sí. Pero el peluquero había oído. Pero uno se había escondido. En la peluquería. Sí. Pues llegó. Rasúame. Rasúame. Ah no. Peloníame. Peloníame. Y el otro. Órale. Si no. Ahorita. Pues no. No dijo que no era. No. No. Todo tembloroso. Su guardia estaba. ¿Cómo se llama? Este. ¿Cómo se llama? Pues ahí presente con su jefazo. ¿Verdad? Y ya cuando termina. Ya terminé. Pues ve. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo dejó? Pues no era. Dice. Es que no soy. Peluquero. Pero como todo mundo se rió. Este aprovechó. Para pelarse. Y hay otro. Fíjate. Hay otro también. Rasúreme. ¿Sí? Y estás. Ya ves. Lo ponen así. Y este. Rasúrelo. Y le sacaba la pistola. Nomás me cortas. Y ahorita te quebro. Sí. Nomás me cortas. Y ahorita te quebro. Sí. Ya terminó. Todo eso. Dice. Te salvaste. No. Se salvó usted. ¿Por qué? Porque pues nomás yo vi una gotita de sangre. Y yo una vez. Compadre. Es pero. Son cosas. Ahora. Sí. Son. Algo que te enseña. Algo que te enseña la historia. Pero fíjate. Un coronel. Ahora. Toma prisioneros. ¿Sí? Fíjate. En ese entonces. Los hacían caminar tres días. De pueblo. Síganme. Entonces. Vio a un. Pues alguien. De vestir con su hijo. Y le dijo. Véngase. Júntese conmigo. Eran diferentes batallones. No. Gracias. Al tercer día. Vio el cuerpo. Del hijo. Y del papá. El que escribió el libro. Decía. Si hubiera. Caballado conmigo. Yo lo hubiera salvado. ¿Por qué? Primer día. Segundo día. En la gente. Por salvar su pellejo. Empieza a denunciar. Es. 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 Es la historia. Es la historia. Por eso los que tienen presos. Lo dejan mucho tiempo. Hasta que se ablanden solos. Oiga. Quiero hablar. Si es que sí fue. Pero salve. Por eso. Por eso Aníbal. Hay tanto que comentar. Acerca de la. De la revolución. Hay tantas. Hay tantas anécdotas. De Casasola. De Casasola. Este es rápido de Casasola. Casasola el fotógrafo. Plus de todo eso. Fíjate. Cuando estuvo. Cuando. Cuando. Una de las idas que iba. ¿Cómo se llama? Emiliano Zapata. Le dijo a Casasola. Quiero que me tome una foto. ¿Qué crees? Pedro. Casasola tenía dos estudios. Uno para los. Y tenía otro en un barrio acá. Llevó a. A José. A Emiliano Zapata. Ahí donde estaba. Donde no llevaba sus. Mejores. ¿Cómo se llama? Wow. Ahora. Una cosa tenían los zapatistas. Porque pedían préstamos al banco. Cumplidores en sus pagos. Hay muchas anécdotas. Hay. Hay. Hay tanto. Hay tanto que. 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 La culminación. De la. De la revolución. Es la constitución. De 1917. Es una garrafal mentira. Y digo. Es una garrafal mentira. Porque no unió. No unió al país. Lo dividió. Lo dividió. Y. Seguimos pagando. Mucho. Las consecuencias. Pero fue una. Fue una constitución. Es que. La primera constitución social. Y una de las grandes. Las constituciones mundiales. Y la gente no sabe que. Muchas constituciones. De otros países. Se basaron en la. Se basaron en la constitución. A nuestra. De 1917. Vigente todavía. Así es. Pues señores. Ha sido un placer. Estar con ustedes. Nuevamente. Les pedimos. Que si. Están suscritos. Bueno. Le den. Like. Y los que no están suscritos. Que por favor. Se suscriban. Les agradecemos. Mucho. Que nos. Vean. Que nos lean. Que nos escriban. Y que nos sugieran. Y que nos sugieran. Algunos otros temas. Forzpa. Es calidad. Compartan el contenido. Marieta. No seas coqueta. No seas coqueta. Gracias por ver el video.